Hola, buenas tardes, hoy estamos probando Jeep Gladiate 2021, versión americana de gasolina, y tienes motor 3.6, la Jeep Gladiate del año 2021, con motor de gasolina de 3.6 litros. Puedes recorrer aproximadamente 7.7 kilómetros por cada litro de combustible, y estamos probando en zona franca Iquique. Puedes recorrer aproximadamente 7.7 kilómetros por cada litro de combustible, y ya está, y ya está.